¿Por qué la decisión de iros a Estados Unidos? Nos conocimos en el año 2011 Voy a contestar a otra pregunta No oigáis eso Era una locura de precio 59, me costó 5 Buenos días y bienvenidos otra vez al canal Aquí voy con Álvaro en el coche Esta mañana ha sido de todo correr He estado terminando el vídeo y hemos quedado con una amiga Que me va a dar un colchón para cuando venga mi amiga María Así que en ese plan estamos Luego iremos a recoger a Belén y a Y a Daniela Iremos a comer Ya llevamos Ya llevamos aquí el colchón Y ahora estamos en la casa de Daniela esperando Y como puse por Instagram que iba a hacer preguntas y respuestas Esto está doblado Voy a contestar Y la primera que he seleccionado No voy a saber cómo que miro el móvil porque las acabo de leer con Álvaro Y la tengo en la cabeza Es como nos conocimos Pau y yo Esto va a hacer ruido, ¿no? Álvaro, ¿podemos cerrar la ventana? Producción, ¿podemos cerrar la ventana? Gracias, chicos Vale Pau y yo nos conocimos en el año... 5 años más 2, son 7 años 2011, ¿no? Vale, nos conocimos en el año 2011 Bueno, en el año 2010 yo llegué a la uni y conocí a una amiga de Mallorca, una amiga que se llama Aina Si estás viendo esto, Aina, un besito Mis amigas del colegio mayor, que era con las que yo más piña tenía Se iban a casa por el puente y mis padres decidieron que no querían verme ese puente Entonces yo me quedé en Madrid y estaba como en plan de... ¿Qué hago este fin de semana? Que era un puente, encima creo que eran como 4 días Total, Aina en clase me dijo Tía, pues si quieres quedábamos, íbamos a un museo Y no sé, recuerdo hasta la ropa que llevaba puesta ese día Llevaba un vaquero del Pulambia que estaba medio rotito, gris Y que al sentarme yo me sentía en plan de que aquello iba a estallar por cualquier lado El caso es que, bueno, recuerdo que para ir andando y todo iba monísima Pero bueno, es que esto lo vais a entender más adelante, lo de sentarme Que me levanté por la mañana en la cama del colegio mayor Y es que me acuerdo, abrir la ventana Es que me acuerdo, pero literal, eh, muy fuerte Y pensar, qué pereza irme yo ahora a ver museos Yo me quedo aquí vagueando, veo una película, luego bajo a comer En plan tranquilamente Y la misma Raquel, segundo o segundo más tarde, se respondió en plan Tía, no seas vaga, levántate, conoces gente, ven Madrid, venga Total, que efectivamente me levanté, fuimos al museo, bla 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 Y estábamos en el McDonald's de Gran Vía Y dijo esta, unos amigos míos de Mallorca están en el retiro Que si quieres podemos coger la comida en McDonald's e irnos al retiro Y yo en plan de, eh, o sea, nos estamos conociendo, tú y yo Me vas a llevar con cuatro tíos, ¡socorro! Pero tampoco quería decir socorro Porque no quería quedar en plan de penca delante de esta chica, ¿no? De mi amiga Que, ay, no, no sé si alguna vez te he contado esta historia, sí Pero sí, yo me sentía en plan de, ¡ah! Y nada, entonces cogimos la comida, nos fuimos al McDonald's Nos sentamos todos en el tésped Típica postura en plan que no sabes cómo poner las piernas Y encima estás comiendo McDonald's, el pantalón en plan reventón Horrible Y había pues eso, cuatro chicos Pau era como el graciosillo en plan que no paraba de enseñar vídeos, fotos comprometidas en plan de la gente Y me hacía mucha gracia, pero ni de Blas me gustaba Hasta que ya me gustó y empezamos a salir Entonces fuimos amigos durante dos años Ese fin de semana, de hecho, yo luego volví al colegio mayor Me cambié de ropa, esa noche salí con ellos El domingo pasé todo el día con ellos El lunes salí de fiesta con ellos por Halloween Desde ahí, pues siempre era como... Yo tenía mis amigas de la uni, mis amigas del colegio mayor Y luego los mallorquines, que eran este grupo Fuimos dos años amigos Hasta que de repente las cosas se volvieron un poco raras Y entonces pues nos hicimos novios Y ya está, así nos conocimos Uy, he contado hasta cuándo nos hicimos novios La pregunta era cómo nos conocimos Bueno, pues eso Vamos a esperar a Daniela Y dentro de un ratito contesto otra pregunta ¿Veis aquella niña que lleva una mochila con una muñeca adentro? ¿Veis que pone American Girl? Vale Hola corazón Esta semana los libros conmigo y con Belén Conmigo y con Raquel Bueno, conmigo y con Raquel y con todo YouTube Se puede saludar Vale, pues puedo llamar más tarde No, 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 cortamos Bienvenida a su Uber Hola Daniel Luchi Pero, o sea ¿Cómo has dormido Daniela? No, nada ¿A qué hora te has levantado? Que tú y yo nos acostamos a la misma hora ¿En serio? Es la pupa, ayer también se cayó Lo que estaba contando de las muñecas No vamos a ir a la tienda Pero en algún momento iré y os la enseñaré Pero es una marca de muñecas americana Que tiene dentro todo Como todo tipo de accesorios Te venden la ropa para la muñeca Y para la niña A la muñeca le puedes poner el pelo que tú quieras La puedes llevar a la peluquería De muñecas que hay Y podéis ir las dos peinadas iguales Acaban de poner restaurante también Brutal O sea, y la muñeca cuesta ¿Tres vídeos tuyos esta mañana? Ahí, ahí ¿Eh? Aprended La verdad es que voy con retraso Bueno, olvidadla No, no No digáis eso Bueno, el caso Que la muñeca cuesta como Sé que hay más caras y más baratas Cuesta un montón Pero cuesta una pasta Y luego aparte en plan Como son tan caras La gente le compra la mochilita esa Para llevarla Y no llevarla en brazos Como tú y yo llevábamos Las muñecas de chicas Si no llevarla en la mochilita Para que a la muñeca no le pase nada Algún día iré Y grabaré el sitio Porque aparte está muy cerca Está aquí al lado Y ahora vamos a casa Vamos a dejar el colchón Y de aquí vamos a por Belén Y vamos a comer Yo no he desayunado Nada más que un vaso de agua con limón Eh, señora Me estoy muriendo de hambre Sí Mirad, ya hay barquito La salida de mi casa Qué solazo, ¿eh? Aquí a la derecha Acabamos de llegar al restaurante Se llama Caribella No se ha contestado Es como que ha buscado Daniela Y nada, vamos a ver qué pedimos Tenemos un hambre Y que da calambre Y hemos reservado En plan Lo hago abierto nuevo Hemos reservado en plan De igual estar apretado Sí, querrís a las camareras Mira, vacío Vacío Y nuestro cartelito De reservado Ya nos va a llegar la comida Y Daniela se ha pedido Una cosa de plátano Nos va a contar una historia Esto se llama Jibarito Y es un sándwich puertorriqueño Pero que en realidad No es de Puerto Rico Se inventó en Chicago En la zona aboricua Que es puertorriqueña De Chicago Y es el pan Que está hecho con plátano O no es pan Es solo plátano frito El pan es plátano Y es porque Bueno, eso lo dice Álvaro Que como no les gustará El pan de aquí Pues lo tienes con plátano Y métete en la Wikipedia Porque ahí tienes más datos Lo del pan es mentira Lo del otro sí es verdad, ¿no? Lo de que se fue inventado en Chicago Así que bueno, nada Voy a contestar a otra pregunta Y es ¿Dónde te gustaría vivir En el futuro? El sitio donde nos gustaría vivir Es California Porque nos encantó Cuando hicimos el viaje Que por cierto Si no habéis visto el viaje Os lo dejo por aquí Cuando yo estuve viviendo en China Y Pau vino a verme Que estuvimos viajando un poco por ahí Pues nos encantó Siempre tenemos como la espinita De volver a vivir en Asia Pero no creo que sea algo Que sea real Estoy segura de que 100% Vamos a acabar en España Y dentro de España Me gustaría ganar nada Porque la he hecho mucho de menos Aunque imagínate vivir en Mallorca También Qué gusto Acabamos de salir del restaurante Vamos a dar un mini paseo por aquí Porque estamos a 11 grados ¿Cuál es el plan? Ah, estamos buscando eso Estamos buscando como un boulevard Que hay en este barrio Que se llama Lugan Square Al que nunca hemos venido Bueno, yo creo que he venido una vez con Pau Pero en Uber Y en plan Que no me pasea por aquí Pero dicen que hay un boulevard Y que es muy guay de ver Y nada Voy a contestar a otra pregunta Y es si queremos tener hijos Sí Pau y yo queremos tener hijos Pero obviamente todavía no Hay muchas cosas que ubicar Nos echa un poco para atrás La idea de tener los hijos Aquí en Estados Unidos Sin familia Sin ayuda No sé No vamos a tener hijos ahora mismo Vamos a montar en el coche Porque hemos cambiado de plan A mí me ha dado un tirón Se me ha abierto una costrilla Ahora seguro que salta alguien Con que no se dice costrilla o algo Se dice costra, ¿no? Bueno, una costrilla Si no, pues la pupa Que se le monta encima de la herida Uy, si lo he empeorado diciendo pupa Un bubu tata ¿Ahora cómo es? ¿Culito de rana? Bueno, callaros ya, hombre Y que nada Que estamos yendo al bombo bar Puede ser que sea que hayas en mi coche Una no puede hacer un vlog tranquila De verdad, esta gente, ¿eh? Es que me desconcentro Porque quiero estar pendiente De lo que dicen ellas Y de lo que yo estoy diciendo Que como no hemos tenido suficiente Con la comida Nos vamos a ir a comernos un helado Y ellos nos han ido todo el día Al bombo bar Y estamos yendo al bombo bar Que para el que no lo sepa Ya fuimos hace como No sé cuántos vlogs Son de estos típicos helados Con donuts encima y tal Muy guay Así que nada Estamos yendo ahí Y de ahí ya sí que es verdad Que nos vamos a casa Que nos espera la lavadura Vale, pues acabo de llegar a casa Al final ¡Ah! Me he dado con toda la pulsera ahí Nada, acabo de llegar a casa Porque al final no hemos ido al helado O sea, hemos ido Y os acordáis que era como En una acera Como una carpita, ¿no? Vale, pues salía la cola En plan que hemos dicho Señora O sea, nos hemos ido Y ya hemos dicho En plan ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Estábamos cansados Y al final Pues se nos han quitado Las ganas de helado Voy a contestar otra de las preguntas A ver ¿Por qué la decisión de iros a Estados Unidos? Pau vino a hacer el máster aquí Yo estaba terminando la carrera en China Dijimos El que antes encuentre trabajo Allí vamos Entonces yo me puse a buscar trabajo en Shanghái No encontré trabajo Mi visado expiró Volví a España Y mi plan era venir aquí a pasar el verano Justo pasando yo aquí el verano Pau encontró trabajo Y así fue como nos quedamos Luego volví a España Estuve cambiando de visados De estudiante De intercambio en prácticas Hasta ahora Así he pasado como dos años Uno con cada visado Voy a responder otra pregunta aquí Y ahora nos vamos al súper Si acaso respondo otra por ahí ¿En qué trabajáis allí? Pau está trabajando en informática Su tipo de visado Solo le permite trabajar De lo que ha estudiado en Estados Unidos Es decir Si Pau hoy Perdiese por lo que fuese su trabajo Pau no podría meterse a trabajar A servir cafés en el Starbucks Vale Y yo actualmente No estoy trabajando Porque mi tipo de visado Aún no O sea Mi tipo de visado No me lo permite Y en el Hasta que no haga unos cambios en el visado Pues no voy a poder trabajar El año pasado Si que estuve trabajando Tenía una visa diferente A la que tengo ahora Y ese tipo de visa Solo la pude tener Un año El año pasado si podía Este año no puedo Así estamos Ahora que estoy aquí en casa Voy a quitarme esto Que tengo calor Os voy a enseñar Las compras que hice En Urban Outfitters Que os dije esto Que tenían el 40% Me estoy haciendo un té Que ya solo me queda esta caja Pero María va a traer más cajas Así que estoy feliz Porque de verdad O sea Es que no hay té Que me guste más Y nada Y nada Eso Que Urban Outfitters Tiene los precios Como en plan Muchas veces De O sea Hay cosas que puedo entender El precio Y otras cosas que digo Tío No sé quién pone el precio De esto Cante ir a esta tienda Cuando tiene ofertas Porque coges cosas Que tenían precio En plan Super baratas Voy a comerme un chocolatito De estos que compró Pau La semana pasada Porque me he quedado Maras de dulce No sé El domingo pues Ya que no está Pau Y no me estoy cebando de lado Me como mi chocolatito Y mi té Y os enseño la ropa ¿Vale? Lo primero es Este Como No sé Es como un top ¿No? Y mirad Costaba 39 O sea ¿Quién se va a comprar eso Por 39 dólares? Desde luego yo no Pone 9,99 Más el 40 6 dólares 7 No sé Este Que me parece precioso Con un bralete Debajo Y un pantalón alto Negro Típico de estos de campana Ideal Con esta manquita Bonísimo Igual Era una locura de precio 59 Me costó 5 Esta camiseta Que era de chico Y que es bastante larga Pero yo lo que quiero Es hacerla Acortarla Y hacerla crop top también Luego esta Me parece súper chula Roja Me encanta este color Y tiene ahí como el nudito Esta gorra Bueno Este pantalón Me tiene enamorada Para verano Es así como altito Pero a la vez Súper anchito Súper fluido Me parece súper chulo Me encanta Estoy deseando ponérmelo Bueno Esto me parece El pedazo de compra Encima costaba 40 Y me costó Valía 5 Más el 40 Es como súper transparente Mira El cuello vuelto O sea Tiene cuello alto Es como más oscurito Y luego el cuerpo Y luego el cuerpo más transparente Y tiene delante Como esto Tipo bikini Estas dos cosas Que se atan Y se queda como todo transparente Y el pecho oscurito Para llevar con un traje negro Ideal Este mono Es un mono Bastante corto Pero es un mono Tipo pijamero Me parece súper chulo Este sujetador Que está lleno de pelusa Del jerseycito Que llevaba ayer Que eran estos de pelusita Pero bueno Tomy Muy chulo Este top Que me parece brutal El color Morado Y mirad la espalda Tiene aquí como un lacito Que me parece ideal Estoy deseando que llegue Al buen tiempo Para ponérmelo Pues ya está Eso ha sido todo Cosa pareciosa Cuesta noche voy a cenar A casa de Quique Bueno esta noche Como en dos horas Porque eran las 5 y media Cenada Y he quedado a las 7 y media Así que compraré algo Para llevar No sé si llevar bebida O llevar hummus Y verduritas Para mojar No sé No sé qué hacer La verdad es que todo Lo que me he comprado Es muy verano Pero bueno Algunas cosas son en plan de fiesta Pero bueno Que me parecen ideales Ya tendré tiempo de salir de fiesta O sea cuando vaya a España O sea cuando venga María Hoy no he hablado nada con Pau Que me llamó esta mañana Cuando yo estaba subiendo el vídeo Hablé con él mientras comíamos un poco Pero prácticamente nada Que él estaba volviendo a casa Había quedado con unos amigos Y nada Y ahora ya se ha ido a dormir Y nada Y tengo muchísimas ganas De que llegue mi amiga María O sea muchísimas ganas ¿Sabes lo que vamos a hacer? Voy a poner la lavadora Vamos a ir al súper A la vuelta de venir del súper Subo la lavadora La atiendo Preparo lo que me vaya a llevar A la casa de Kiki Y ya nos vamos a casa de Kiki ¿Vale? Vale Y desde la lavandería De mi edificio Voy a contestar otra pregunta ¿Es fácil trabajar en Estados Unidos? No No es fácil trabajar en Estados Unidos Va muy unido A tener un visado Y dependiendo del tipo de visado Por ejemplo Puedes trabajar de una cosa De otra Puedes o no puedes trabajar Yo creo que no es fácil Trabajar en Estados Unidos Y creo que cualquiera Diría que no es fácil Salimos de casa de nuevo Habla con Kiki Me ha dicho Nacho Y le he propuesto hacer guacamole Mira ahí han dejado una mesa Esto es lo que os digo De que la gente deja Los muebles Cuando se muda Y todo eso en la puerta Por si alguien los quiere reutilizar Entonces me estoy yendo al súper A comprar chips Aguacates Para hacer guacamole Ya he refrescado un poquillo Solo llevo esto y la manga corta Vamos a contestar otra pregunta De camino al súper ¿De qué ciudad o pueblo Español sois? Eso quiere decir Que no has visto Parte de los vídeos O muchos vídeos Porque he dicho Tropecientas millones de veces Que soy de Campo Teja En Granada Está justo en el límite Entre Granada y Jaén Y ese es mi pueblo Campo Teja Y Pau es de Mallorca ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Dylan! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenos! ¿De dónde estás? Como ha sido el susto que me ha pegado Dylan ¡Qué tío! Ha venido aquí a hacer la laundry Claro, he venido a saludarme Y yo me he asustado ¿De cuánto tiempo lleváis viviendo ahí? Pau vino en el 2000 Anda que soy buena con los años No sé Pau llevo aquí tres años casi cuatro Y yo llevo dos años casi tres Sí, por ahí ¿Pensáis volver algún día a España? Por supuesto O sea, yo me muero Si no vuelvo a España El tema cultural lo llevo muy dentro Y lo he hecho mucho de menos De hecho es una de las partes Hace un vídeo en el que conté Que era lo que no me gustaba Estar en Estados Unidos Era la soledad Y la soledad va muy relacionada Con el tema de la cultura Pero bueno, eso Acabo de ir abajo A por la ropa La tengo aquí Voy a atenderla Que empiezo a ir un poco tarde A casa de Quique Hemos quedado como en diez minutos Y tengo que llevar su bici y todo Y andando como ando Pues tampoco es que sea yo la más rápida Pero no quería dejar la ropa abajo Porque si no cuando venga Y la vaya a atender Está medio seca así Medio húmeda Que huele mal y todo Así que la voy a atender rapidísimo Contesto a las últimas preguntas ¿No te dio miedo Ir de tan lejos de tu familia A un país tan diferente Y con un idioma distinto? Llevo el mismo pantalón que ayer Porque he intentado ponerme otra cosa Y todo me rozaba aquí Y lo pasa fatal Antes de irme a Estados Unidos Yo me había ido de Irlanda Y a China Entonces creo que Era más joven Y lo hice No sé, sin pensarlo mucho Bastante inconsciente Es verdad que luego estando allí Sobre todo en Irlanda Me daba miedo el idioma Y en China me daba miedo Estar en la otra punta del mundo No solo era inglés Sino que mucha gente no hablaba inglés Que el chino ni de Blas O sea, yo de inglés poquito Pero de chino cero Creo que ahí pues sí Te enfrentas a situaciones En las que No sé si esto igual Lo estoy diciendo muy rápido Pero creo que me da más miedo El pensar en volver Adaptarme a un cambio Más mayor Cuando eres joven Y toda la gente De tu alrededor Es joven Es como que todos estáis En la misma situación En plan de Haciendo cosas nuevas Esa época en la que Todo el mundo está un poco perdido Final de carrera O principio de carrera O la gente que no ha hecho carrera Pues los 20 Los 18 Los 22 Los 24 No sé Toda la gente de esa edad Está como un poco A ver dónde ponen el huevo Y nadie piensa demasiado Entonces Es más fácil adaptarse Creo que conforme vas creciendo Y vas cumpliendo años Te vas acostumbrando A tener un tipo de vida Yo por ejemplo ahora Cuando voy a España Me encanta Pero me da como O sea Estoy muy acostumbrada A tener mi casa O he hecho menos Una estabilidad Porque ya he conseguido Una estabilidad Ya han pasado los años De Irlanda China Estar aquí tipo estudiante En plan buscándonos la vida Ya es como que estamos Un poco establecidos Dentro de la incertidumbre Y todos los cambios Que tiene el ser inmigrante Pero digamos que Ahora mismo digo Que me da un poco Más de miedo La idea de volver Más que la idea de irme Cuando me fui Porque me tengo que adaptar Pues a un cambio La gente ya tiene Su vida más hecha Yo en mi cabeza Siempre lo digo En mi cabeza Tengo la idea de España De la España que yo dejé Y mis amigas Pues ya tienen sus novios Algunas O están casadas O tienen hijos Nuevas amigas Tienen como rutinas diferentes ¿Sabes? Yo igual pues dejé el Madrid De la universidad Y la gente pues no sigue allí La universidad esperándome Entonces me da un poco De más miedo Como volver a empezar de cero Pero bueno Sé que en algún momento Va a llegar Porque no me voy a quedar aquí A vivir forever Estoy deseando volver a España Pero sí Creo que así Respondo la pregunta O espero haberla respondido Bueno tú me dices Que te quieres y te damos Vete Porque es que se aprende tanto Te abre tanto la mente Te hace como salir De situaciones De las que tú igual Piensas que no sabría salir Y te hace buscarte la vida Y crecer mucho Y conocer lo que piensa otra gente Y aparte de que Bueno lo digo yo Que soy como la más En plan Ay 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 Pero como que en el miedo O en lo desconocido Es donde pasan cosas Diferentes O cosas nuevas Si estás siempre en tu casa Con tus padres O siempre en la En tu zona de confort Donde tú conoces todo Y tú controlas todo Pues nada nuevo va a pasar Nada interesante Igual si pasa algo nuevo Puede ser malo Pero es que también puede ser bueno Si estás siempre donde Igual Pues igual no pasa nunca nada Porque siempre es igual Ya he salido de casa La he tendido un poco Bastante fullera Hemos quedado a las 7 y media Son las 7 y 35 O sea no quiero llegar tarde No quiero llegar muy tarde Tarde ya me voy a llegar Que voy aquí con la bici de Quique La última pregunta La voy a contestar Cuando llegue a casa A cenar vamos Quique Dylan Chelsea Y yo Que no quiero llegar muy tarde Hombre ¿Dónde vas? Bien Hoy me estoy encontrando A todo el mundo Esa es una malagueña Que vive aquí Eso es muy simpática Eso Que no quiero llegar muy tarde Porque hemos quedado Justamente a las 7 y media Como para que no se nos haga muy tarde Porque mañana es lunes Todos somos muy sensibles Con la hora de irnos a dormir Ellos son americanos Encima ellos cenan antes Y no sé si están haciendo un esfuerzo Por cenar más tarde Nos vemos en casa de Quique Ya estoy en casa de Quique Y mirad todas las cosas que ha preparado El tío es un campeón Vamos a comer Aquí está Chelsea Aquí está Dylan Y aquí está Quique Venga Sacar cosas Sacarate venga Nos va a poner vino blanco y todo Es súper apañado Acabo de llegar a casa Y creo que me voy a poner a editar este vídeo Viendo el vídeo de hoy Me he acordado Esto fue como hace dos semanas Porque el fin de semana pasado No grabamos Porque yo estuve mala Con gastroenteritis Las que me seguís por Instagram Ya lo sabéis Y la verdad es que lo intenté Pero me sentía muy mal Y estuve todo el fin de semana En el sofá Entonces nunca llegué a comentar Lo de la granola Pero quiero deciros que me salió bien Me salía un poco fuerte No fuerte Sino como No sé si fue De dejarla tanto rato O de que yo le puse Menos dulce Del que ponía Entonces para la siguiente Le voy a poner más miel Y ya ahí sí que os digo la receta A Pau por ejemplo Sí que le gustó más A mí creo que me gusta Un poco más Menos tostada Y como un poco más No sé si es dulce Es que creo que igual El amarguillo Era de tanto tostado Voy a responder la última pregunta ¿Alguna vez te has sentido sola Ante el peligro? Sí, muchas veces me he sentido sola Ante el peligro Sobre todo viviendo fuera Creo que todo el mundo Se siente solo Ante O sea, se siente Solo ante el peligro O sea, yo siempre La verdad es que he tenido a Pau Pero por mucho que tengas a Pau O sea, Pau también estaba aquí nuevo ¿Sabes? Me refiero al peligro de vivir aquí Que no es peligro Pero es como Inseguridad Incertidumbre Y pues estoy pensando En alguna situación de peligro Mismamente El día que me caí de la bici Antes de ayer No fue un peligro súper fuerte Pero en el momento En el que yo me vi en el suelo Con el dolor tan fuerte Que tenía Pensé, tío No está Pau No están mis padres Imagínate Te voy a ir al hospital O algo que me he hecho Algo más grave No sé Pero vamos Si preguntas por la sensación De soledad Sí De hecho esta semana Me siento bastante sola Siento como de que el país Te arrope o no Y no me siento arropada Por el país ¿Sabes? No sé No sé si me estoy liando O si me estoy expresando bien O no Pero vale Me voy a dar a mí Me asusta muchísimo sentirme sola Supongo que en tu caso Al tener a Pau Lo hace más fácil Creo que sentirse solo Es duro Pero a la vez Aporta muchísimo Al irte fuera Creo que la soledad Te hace aprender muy rápido Se hable o no se hable El mismo idioma Por temas culturales también Creo que Solo te puedes sentir En cualquier sitio Y que en cualquier sitio Puedes aprender cosas de la soledad Es verdad que es jodida Pero creo que aporta mucho Las cosas que aprendes de ti Estando solo No las aprendes Cuando estás con alguien más Si estás con alguien más Ese alguien te puede dar la opinión O te puede dar Entonces ya te está como En cambio si estás solo Ahí te influye Tomar la decisión por ti solo Y aprendes de ti Tanto si aciertas con tu decisión Como si no aciertas Y te equivocas Pero al final Todo deja algo ¿Sabes? Creo que todo es un aprendizaje Y hay veces que es muy jodido Y hay otras veces que es fácil No sé Estas preguntas son un poco difíciles Creo que ahora sí Voy a cerrar el... Voy a desmaquillarme A ponerme el pijama Lo que digo siempre Que voy a cerrar el... Así que siempre lo cierro por la noche Mil gracias por los comentarios En los vídeos De verdad Soy muy pesada Pero los aprecio un montón Me hacen muchísima ilusión Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis pasado bien Conmigo solita Que no está Pau Ha sido un fin de sin Pau Creo que nunca he grabado Bueno sí Cuando estuve en España Mil gracias por estar ahí Y que nos vemos en el siguiente Que será... Será con mi amiga María No estará Pau Pero estará mi amiga María Así que nada Un beso enorme Gigante Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo